Le saluda María Isabel Menéndez, Presidenta del Consejo de Administración. Hoy estamos celebrando un acontecimiento importante en la historia de productos alimenticios ya está, nuestro 50 aniversario. Es un momento de gran alegría y gratitud, ya que miramos hacia atrás en el tiempo y reflexionamos sobre todo lo que hemos logrado juntos a lo largo de estas 5 décadas. Cuando comenzamos este viaje, hace medio siglo, los fundadores tenían un sueño en común, elaborar alimentos sabrosos y de calidad para los guatemaltecos. A través de la pasión, la dedicación y el arduo trabajo, hemos crecido y nos hemos convertido en lo que somos hoy, una empresa líder en la industria de alimentos. Detrás de cada uno de nuestros productos, hay un equipo de personas talentosas y comprometidas que trabajan incansablemente, iniciando por los proveedores, pasando por recursos humanos, manufactura, ventas, mercadeo, contabilidad, logística y transportes, hasta llegar a nuestros clientes. Cada uno desempeña un papel fundamental en la cadena de valor que nos ha permitido crecer y prosperar. A cada uno de ustedes les expreso mi más sincero agradecimiento por su lealtad y apoyo por todos estos años. También quiero reconocer y agradecer a nuestros fundadores, René e Isabel, visionarios que tuvieron el coraje de iniciar este viaje hace 50 años. Su legado vive en cada uno de nosotros y nos inspira a seguir adelante, a través de la misión de la empresa. Hoy celebramos 50 años de logros, pero también miramos hacia adelante, con entusiasmo y determinación. Estoy segura de que los próximos 50 años nos depararán aún más éxito y crecimiento. ¡Feliz 50 aniversario a todos! Gracias por ser parte de esta gran familia Ya Está. ¡Salud y prosperidad para todos! Gracias por ser parte de esta gran familia Ya Está.